Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor, la cara me loco Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor, la cara me loco Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, esa bola caramelo, ella es un ángel Pero si la tienta es caliente, fuego siempre en alta, no necesita vuelo A nadie le cuenta cómo es que la consola y es muy atractiva Prende de la sativa, siempre provocativa, saltera, vive la vida Entra de baña que se ve bien explosiva Todos los domingos por con toda la conviadida, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Dine el listo, claro Ozuna Dímelo, botai Dine el Yasu Hay el químico Daini Dime el